Entonces, miren, ahora ya tengo una mascarilla N95 colocada adecuadamente. Está por encima del puente de mi nariz, toda la mascarilla toca con mi piel, miren, y se crea algo que se llama un sello. Así, ¿ve? Entonces, yo estoy tapando, cubriendo el lugar de entrada y de salida del virus, ¿ok? Todo eso, todos esos mitos de que la mascarilla da no sé qué, yo no sé, hay un montón de teorías extrañas que no tengo idea de dónde pudieran haber salido ni por qué. Pero no son reales, no son reales y prueba de eso es de que ustedes nunca han escuchado jamás en su vida que un médico se murió por andar en una mascarilla. O sea, ni lógica tiene. Y eso que los médicos pasan largas horas en quirófano con mascarilla. Entonces, no hay excusa, debemos ser responsables, todos los que me están viendo son adultos y deben saber cómo cuidar su vida. Es importante recordar que no debemos estar tocándola, quitándola, porque se las quitan. No hay razón, motivo o circunstancia para que ustedes se quiten su mascarilla. Simplemente no la hay. Así que no lo hagan. Sea educado. Respeta a los demás. Y respete a usted mismo. ¿Ok? Gracias por escucharme. Cualquier duda, estoy a la orden. Escríbanmela. Y, por favor, paremos esta cadena de contagio. Nosotros somos gasolina y el virus es fuego. Ya los epidemiólogos de Suiza dijeron que el virus se esparcía como un incendio forestal. Así. Arrasa con todo. Entonces, nosotros debemos aislarnos socialmente, utilizar nuestras medidas de bioseguridad. En otro video les voy a enseñar cómo ponerse la mascarilla quirúrgica, si eso es lo único que usted tiene. Y el acetato. ¿Ok? Que eso es lo más recomendado. Así que, bueno, pongámonos pilas. Detengamos esto ya. Podemos salir súper rápido de eso, ustedes. Va a durar el tiempo que nosotros queramos que dure. Yo sé que los hondureños pueden. Podemos. Nosotros podemos hacer esto. Ya erradicamos un montón de enfermedades de nuestro país. ¿Por qué no vamos a poder con el coronavirus? Yo sé que va a tardar un tiempo y que, obviamente, ustedes no están acostumbrados a utilizar nuestras medidas de bioseguridad. Pero, el ser humano es altamente adaptable. Nos adaptamos a cualquier situación, a cualquier circunstancia y esa es la razón por la cual hemos sobrevivido tantos millones de años. Así que, esta no es una razón para poner excusas. Simplemente, adaptémonos, utilicemos las mascarillas, seamos disciplinados, respetémonos y que nos respeten. Y nosotros vamos a salir de esto juntos y rápido. Cuídense, espero verlos pronto, abrazarlos, extraño a todo mundo y los quiero mucho.